Muchas felicidades. Y prepárate para la tercera edición el 25 de septiembre en el Parador Nacional de Antequera, Numismática Nerón. Muchas gracias y nada, yo suelo decir que para mí es un honor que un caballero como Chusso me haga entrega de este trofeo y nada, a ti Antonio, Ángel Guerrero, darte las gracias por haber pensado a mí para la entrega de este trofeo. De este premio y como capitán de la Antequera daros las gracias por la dedicación que tenéis en el fútbol y por la predisposición y el apoyo que nos dais a los jugadores. Las gracias a vosotros. Se puede jugar muy bien al fútbol pero si no marcamos goles estamos perdidos. Y entonces ha habido empate al final entre Rubí y otro de los mejores jugadores de los últimos años, Antoñete. Al que le digo igual, ojalá que te sigamos teniendo aquí muchos años. Ojalá que se puedan enderezar las cosas y que jugadores como tú sigan estando en Antequera. Máxime cuando sois de la comarca y sois de los que podéis traer aficionados de vuestra tierra a Antequera. Entonces el fútbol de Antequera, como todos los medios, no puede subsistir sin la ayuda de la publicidad. Y nosotros tenemos la suerte de contar con una empresa deportiva que nos ayuda pero que además quiso patrocinar el trofeo. Él no tiene más que un defecto que es el equipo al que pertenece. Pero vamos a ser caritativo y a perdonárselo. Vaya una cosa por la otra. No iba yo por ahí. Bueno, pues Joaquín de Deportes Base, patrocinador del trofeo, se lo entrega al máximo goleador, Antoñete. Muy bien, pues nada, enhorabuena y que siguen marcando muchos goles. Muchas gracias. Para mí es un lujo recibir este trofeo y sobre todo este año en el club que me he encontrado, que he estado muy a gusto. Y bueno, pues esto forma ya parte de mi vida y quiero que se quede este recuerdo para toda mi vida, este momento y recordar esto con placer. Pues muchas gracias.